El 21 de octubre de 2021 se cumplieron 16 años del fenómeno hidrometeorológico más intenso registrado en el Océano Atlántico, el huracán Vilma, el cual dejó un millón de damnificados en el país y pérdidas económicas de aproximadamente 30 mil millones de pesos. La amenaza del meteoro que cobró una fuerza descomunal en tan solo 24 horas al pasar de categoría 2 a categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, impactó de una manera como nunca el estado de Quintana Roo. Por ello, hoy recapitularemos lo más importante en el foro realizado a inicios de este año, Vilma, la historia que jamás se contó. En él se hablaron sobre las enseñanzas aprendidas a partir de estos embates, la importancia de contar con un seguro para nuestros patrimonios y, sobre todo, el gran trabajo que realizó Protección Civil. Vilma fue algo que no esperábamos, ¿sí? Y ese Vilma, pues ahora sí que nos ha ido enseñando con el tiempo a tener mejores, establecer mejores nuestros planes de contingencia, que primordialmente es para salvar vidas, proteger los hoteles, las viviendas, a la ciudadanía, ¿sí? Pero también aprendimos mucho para mejorar nuestros refugios, pero refugios tanto para la ciudadanía como para los turistas que no alcanzan a salir de aquí del destino, ¿no? El recordarlo sinceramente a muchos de los que lo vivimos nos puede causar nostalgia y también tenemos muchas imágenes de cuánta destrucción hubo, ¿no?, cuánta afectación y el lento recuperamiento de todos los servicios y de la ciudad, de los hoteles. Pero también tuvimos la gran oportunidad de comprobar una vez más la solidaridad que existe entre nosotros. Otra vez vimos la solidaridad de la ciudadanía para restablecer, ahora sí que Cancún. También el compromiso de las autoridades a los diferentes niveles por restablecerlo, ¿no? Como todos sabemos, Wilma nos dejó muchas experiencias. En algunas de estas, por ejemplo, en los planes de contingencia ya tenemos contempladas muchas cosas que no se tenían. En esos planes de contingencia ya prevenimos más y que yo considero un punto de vista muy personal, que considero que a mayor preparación para un fenómeno de estos, vamos a tener mayor prevención y con esa prevención vamos a tener menos daños. Al tener menos daños vamos a tener un restablecimiento más rápido de la ciudad y de todos los servicios de los hoteles también, ¿no? En la hotelería ya estamos con planes de prevenirnos hasta para una afectación de 120 horas y vamos una alerta adelante de las del CIAT. ¿Por qué? Porque es muy importante ir adelante de esa alerta porque tenemos muchas tareas que hacer en los hoteles para proteger los hoteles y las viviendas. Lo complicado que está ahora con la pandemia, que tienes que tener los sitios seguros para tus turistas, pero tampoco los puedes, como dicen, chocar, no pueden estar achocados. Entonces, sí se complica más. Y ahorita que he deseado de Vilma, pues dicen que los huracanes no tienen palabra y la hemos visto porque Vilma se ha quedado tres días aquí con nosotros. Sí, y fíjate que aprovechando lo que dices, Óscar, a mí me gustaría hacer un comentario con una frase que acabas de decir. Yo recuerdo mucho esta frase que la decía en paz de Sánchez, mi coronel Enrique Duarte, los huracanes no tienen palabra de honor. Y esa es la preocupación que tengo, que nos confiemos a lo que ya pasamos de Delta y de Zeta, que pasó rapidísimo, ¿no? Y algo que aprendimos y ya estamos implementando también, lo que voy a comentar, quizás muchos digan, ¿cómo es que no lo tenían previsto? Pero por lo mismo, no esperábamos que Vilma se quedara más de 36 horas aquí afectándonos, ¿no? Ligadas de relevos, que yo recuerdo estando en el autorrefugio que tenemos, con dos mil ochocientos refugiados, recuerdo que entramos al refugio a pedir que estuviéramos a las cinco de la tarde un miércoles, parte que me criticaron parte de eso, ¿no? Que por qué si todavía no llovía, no había viento. No podemos hacer movimiento de gente con lluvia, con viento y sin luz del día. Es más seguro hacerlo todavía estando sin esa afectación. Entonces, fue miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo ya amaneció sin llover. ¿Cuál fue la reacción de todos los compañeros? Todos los compañeros que estaban atendiendo a todos los refugiados, por lógica, hasta yo quería salir para ir a ver cómo estaba mi familia. Y no teníamos quién los iba a relevar. Ahora ya en la actualidad ya tenemos considerados esos relevos para la gente que se queda en los refugios y a resguardar los hoteles. Es que es muy importante, ahora sí que relevarlos lo más pronto posible, ¿no? Durante aquellas interminables horas en el 2005, cuando el huracán Vilma se llevó la arena de las playas, destruyó muelles y hoteles, arrancó árboles de raíz, arrasó compostes y con todo tipo de estructuras a su paso. Carlos Doría, experto en seguros, nos recuerda por qué la importancia de asegurar nuestro patrimonio y nos da también recomendaciones para evitar errores a la hora de adquirir un seguro. ¿Es más fácil vender ahora con tanto desastre que antes para que la gente, pues, la inversión que hagan o la pierda? Plátícame de eso, Carlos. Tú como experto, ¿qué ves? No es que sea más fácil o más difícil vender ahora después de todos los desastres. Simplemente lo que pasó después de Vilma es que ha habido muchos cambios en la industria del seguro. Digo, en el sector asegurador, 1.800 millones de dólares es algo que finalmente provocó que muchas de las aseguradoras se salieran del mercado, de la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos. Otras tantas también tuvieron que cerrar sus operaciones después de haber pagado estas cifras. Y para que se den una idea, bueno, Vilma es el evento catastrófico más importante de todos los tiempos en la parte de seguros, ¿no? Ustedes pagaron 1.800 millones, pero quiere decir que el daño... Fue mucho mayor. Fue mucho mayor. Sí, esto estamos hablando de la población o de los hoteles y de la industria en general que tenía un seguro y que fue lo que la aseguradora pagó en realidad. Pero la afectación es muy por encima de esto, ¿no? Qué vaga. Ahora, esta cifra también es importante mencionar que de los 1.800 millones de dólares que se pagaron, 1.200 fueron representados por el sector hotelero. Es decir, un 70% del daño se presentó en el sector turístico o hotelero. Por eso creo que eso de Vilma, la historia que nunca se contó, es la realidad. O sea, a veces no tenemos considerado estas cifras o estos importes y son inimaginables. En el caso de los edificios y en la experiencia que tenemos en el sector asegurador, y no solamente en el ramo hotelero, sino en general, la gente pasa por tres situaciones que a veces afectan en el momento de un pago. La primera es que probablemente no estuvo bien asesorado, que no le dijeron qué cubrir y qué no cubrir. Obviamente, el cliente, pues, desconoce de este tipo de coberturas. Entonces, sería la segunda, el desconocimiento. Y la tercera, digo, aparte del desconocimiento y de una mala asesoría, es que muchas veces el cliente quiere pagar poco. Y para esto es muy importante mencionar que cuando no se toman los valores o las sumas aseguradas reales de nuestros bienes, dentro de los seguros existe una cláusula que se llama proporción indemnizable. Entonces, si estamos bajo asegurados, obviamente nos van a pagar en la misma proporción en la que nos aseguramos porque pagamos una prima menor. Entonces, cuiden mucho esa parte, que realmente valoren su patrimonio. No importa que cueste un poquito más el seguro, al final van a estar mucho mejor protegidos y que vean cuáles son los límites y alcances de la cobertura y cómo participo en esa cobertura. Ante el embate del huracán Vilma, la población quedó a oscuras, pues la infraestructura eléctrica sufrió daños en 205 torres de transmisión y más de 4.000 postes de distribución. Las pérdidas para este sector superaron los 200 millones de pesos. La movilización de protección civil fue clave para el apoyo a la sociedad y se aprendió muchísimo después del embate de Vilma en Quintana Roo, como nos lo recuerda Víctor Orozco, coordinador nacional de protección civil. ¿De qué manera se preparan? Por ejemplo, anuncian que viene un huracán para acá. ¿Se vienen ustedes preparando, se adelantan al huracán a recibirlo acá junto con Protección Civil del Estado para coordinar todas las acciones? Sí, la temporada de huracanes y lluvias. En ese sentido, se toman todas las previsiones pertinentes junto con el Estado para hacerle frente a alguna situación que se pueda llegar a complicar. Si bien es cierto, el día de hoy se ha platicado mucho del pasado de Vilma, bien o mal los errores o la falta de infraestructura que existía en ese momento y también de los esfuerzos que se hicieron en ese momento con los recursos que se tenían en ese momento a disposición. Hay una palabra que me gustaría mencionar y es algo que creo yo es la fortaleza de la protección civil, que justamente es la capacidad de resiliencia que puede llegar a haber en un Estado, en este caso, o de un país. Y la resiliencia no es otra cosa más que la capacidad de recuperación que se tiene ante algún evento natural que afecte. Y obviamente la columna vertebral de la protección civil es preservar la vida humana y por consecuencia las líneas de comunicación, la infraestructura y bueno, todo lo que conlleva eso. Pero sí, la parte de resiliencia es importantísima y yo creo que el Estado de Quintana Roo ha sido un parteaguas en ese sentido. O sea, la capacidad que ha tenido de recuperación, bueno, obviamente a lo largo de estos años con Vilma, pero no nada más ha sido el único evento que le ha hecho frente el Estado. Bueno, pues es de aplaudirse realmente. O sea, los esfuerzos de la iniciativa privada, de las cámaras de comercio, las cámaras hoteleras, en este caso la Cámara de Constitución, que hoy nos acompaña, bueno, pues todo ese esfuerzo se ve hoy en los niveles de turismo que tiene Cancún, los niveles económicos y la derrama económica que hay aquí en el Estado, pues justamente es gracias a eso, al esfuerzo de todos, principalmente de los quintanarruenses. Muchos factores colaterales que se pueden evitar, justamente dándole una buena cultura de prevención y pues los medios necesarios para evitarlo. Que bueno, en este caso, en el Estado de Quintana Roo, la verdad, ha sido un trabajo formidable. Sí es resaltable la parte que comentaba también, Adrián, la del Atlas Nacional de Riesgo, la incorporación del Estado al Atlas Nacional de Riesgos y también a través del CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Hay proyectos muy interesantes como el de Project Protection, que justamente es fomentar en las comunidades mayas la protección ante eventualidades de huracanes y demás, generar los refugios temporales con todas las condiciones para salvaguardar la vida humana. Eso es muy importante también y yo creo que es algo resaltable y muy, muy bueno. Es chamba de todos. Así es. Como dice el eslogan, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Quintana Rooense, no olvides mantenerte alerta. Recuerda que la temporada de Huracanes 2021 finaliza hasta el 30 de noviembre.